La pandemia nos ha afectado a todos. Muchos han tenido que cerrar sus negocios. Otros se han mantenido a flote. Acércate Más quiere compartir tu experiencia para compartir la información y ayudar a otros emprendedores. Así es, Emprendedores Más Cerca. Sábados a las 8 de la noche en nuestro canal de YouTube Acércate Más con Ana González. Si te interesa participar, no dudes en contactarnos.